Entérate Estados Unidos. La expulsión de George Santos de la Cámara de Representantes concluyó con un contundente 311 votos a favor de la moción contra el exlegislador neoyorquino, que salió del Congreso con un grito de despedida, al diablo con este lugar. En una medida histórica, la Cámara de Representantes expulsó a George Santos. Los legisladores votaron el viernes para despojar al republicano de su escaño en el Congreso, convirtiéndolo en el sexto individuo en la historia de Estados Unidos en ser destituido de la Cámara de esta manera. Al diablo con este lugar, fueron algunas de las primeras palabras de Santos al finalizar la sesión de votación en la Cámara. Fueron necesarios tres intentos por parte de los legisladores para destituir a Santos del Congreso, y la tercera vez resultó ser la vencida. Para aprobar con éxito la moción de expulsión de Santos, se necesitaban al menos dos tercios de los votos de la Cámara. La moción contra George Santos logró superar el mínimo necesario con 311 votos a favor de la destitución del exrepresentante. Entre estos votos, 105 provinieron del Grupo Republicano en la Cámara de Representantes, mientras que el resto procedieron de los demócratas. 112 legisladores republicanos votaron en contra de la expulsión. Entre los que apoyaron la expulsión se encontraban Juan Ciscomani, electo por Arizona, así como James Comer. Del lado demócrata, 206 diputados votaron a favor de la expulsión, y solo dos diputados no apoyaron la moción contra Santos. Aunque algunos republicanos creían que expulsar a Santos resultaría en un tiro en el pie, otros ya no podían tolerar lo que consideraban una actitud tóxica del exrepresentante, quien enfrenta múltiples acusaciones de fraude durante su campaña al Congreso. Quienes defendieron a Santos, como la representante Nancy Mez, justificaron su decisión basándose en su creencia en la presunción de inocencia. Sin Santos, la situación podría volverse más complicada para los republicanos en la Cámara. El recién nombrado presidente, Mac Johnson, pierde un escaño en la Cámara, debilitando así la ya frágil mayoría republicana, que queda reducida a un mínimo de 221 escaños. Y tú dime, ¿qué opinas?